No encuentro parar para tanta belleza Me dirás ya está de digno por haberte conocido Desde el momento en que te vi Fuiste solita allá conmigo Espero tener algo contigo Una gracia sin ser a mi estar Tan solamente busco amarte, besarte, acariciarte Y hacerte feliz Por el resto de tu vida y de la mía ¡Gracias! Quiero conquistarte Que aprendes a amarme Que el destino lo enseñó Que me puedan ser un solo corazón ¡Gracias! 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 Gracias.